En un comunicado, la Administración Portuaria Integral de Progreso informó que durante el primer semestre de este año arribaron a la terminal de cruceros un total de 279.216 pasajeros, un 20% más con respecto al mismo periodo del año pasado. De este modo, esta cantidad de cruceristas arribaron a través de los 94 buques de pasajeros que hicieron escala a la terminal mexicana. De acuerdo a las cifras de este año, febrero fue el mes con mayor rendimiento en el segmento de cruceros, atendiendo a 20 naves, junto a un total de 51.314 turistas, seguido de marzo con 16 embarcaciones y 46.864 visitantes. Por el contrario, junio ha registrado el rendimiento más bajo de lo que va del 2018, con ocho cruceros atendidos y 28.499 pasajeros acumulados. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.